Sí, sí. ¿Y en la catedral de calle Medrano acuchillaron a un señor acá, no acuerdas? Sí, salió en las noticias, puede buscarlo. También mataron hace dos meses o tres meses a un chico en unidad latinoamericana. ¿Eso se enteró? Es que yo veo muchas noticias de asesinos. O sea que te gusta Tesis. Me gusta mucho... El film de... el director chileno español. ¿Cuál? No conozco. ¿Nunca viste Tesis? No. Mira que soy una... que miro un montón de... pero no, no la he visto, no. Tesis es un film... evidentemente me manché las zapatillas. Creo que es torta, no creo que sea algo de un perro. No, no creo. Creo que es torta de chocolate o algo así. Debe ser. Porque si no... Igual con un paño húmedo eso se quita. Sí. Bueno, entonces me enteré, le miro a los ojos. Y le digo, ¿qué es esto, Nicolás? Ojos bien cerrados, ¿la conoces? No. No, tampoco. No. Guau. Bueno, en fin. Y... Y le digo, ¿qué es esto? Y me dice, no, nada. Me voy a ir. A vivir solo. ¿Te dijo eso? Nosotros pagamos. Esto te va a encantar. Ay, mira. Igual yo tengo la piel muy sensible. Muy. Pero eso no... Precisamente.